Hola a todos, les tengo noticias. Y es que desde Imparciales TV seguimos pensando en ustedes, aún más en estos días de aislamiento preventivo en los que seguimos aprendiendo desde casa. Así que hoy venimos con más herramientas, las recomendaciones de las películas y series que no pueden faltar, nuevos aprendizajes, información y descubrimientos con Imparcialito. Vamos ahora con mi compañera Alejandra, quien nos va a contar qué más tenemos para hoy. Hola Alejandra. Hola Manuela, un gusto volverte a acompañar en un programa de Imparciales TV y así como lo dices, hoy tenemos grandes contenidos para todas las personas que nos acompañan desde sus casas. Bueno, mi nombre es Alejandra del Valle y hoy el equipo de Imparciales TV tiene grandes secciones preparadas para que la educación no pare. Y una frase muy pertinente para estos tiempos es, si no estás dispuesto a aprender, nadie te puede ayudar, pero si estás dispuesto a aprender, nadie te puede parar. Y como ya es costumbre, vamos a comenzar con la sección de Enseño y Aprendo, donde hoy nos traen nuevas herramientas que podemos aplicar en nuestras aulas de clase para sacarle provecho a este mundo de la virtualidad que hoy en día nos enfrentamos. Hola a todos, mi nombre es Darío Salazar y esta es nuestra sección Enseño y Aprendo. La semana pasada iniciamos con una serie de enseñanzas acerca de una herramienta digital muy útil que es el Drive de Google. Vamos hoy con dos trucos más. Vamos a mirar cómo poder organizar un poco mejor nuestras carpetas dándoles diferentes colores y vamos a mirar también cómo poder tomar una hoja de un libro cualquiera, de una copia cualquiera, escanearla y convertirla en texto. Esta herramienta muy bien utilizada y lógicamente respetando derechos de autor puede ser una herramienta y un recurso muy útil para nuestras clases. Vamos entonces a ver estos trucos. Para mejorar un poco entonces la organización de todo el material que nosotros tenemos, para poder llegar tal vez a acceder a él un poco más fácil u organizar un poco mejor el trabajo, una de las recomendaciones es darle colores diferentes a las carpetas, que se hace de manera muy sencilla. Simplemente ya tengo la carpeta creada, donde he almacenado toda la información que necesito, le voy a dar clic derecho y él me va a permitir cambiar de color. Acá tenemos toda la paleta de colores que me va a permitir escogerla. Bien, entonces como pueden ver ya tengo una carpeta de color verde, ya tengo acá una carpeta de color rojo. Vamos a darle otro color también a esta carpeta, clic derecho, cambiar de color y vamos a escoger un color diferente entre esta paleta. Como pueden ver entonces esto me va a ayudar muchísimo a la organización de material. Cada una de estas carpetas en cada uno de estos colores podría hacer un curso diferente. Entonces en esa medida puede ser muy, muy útil este pequeño truco. Otro elemento que nos puede ser muy útil. Vamos a mirar entonces utilizando nuestro celular, como el que vemos en pantalla. En este momento entonces lo que hacemos es que vamos a seleccionar la aplicación de Google Drive, que por lo general ya viene instalada en muchos dispositivos celulares. Vamos a escoger Google Drive, él se va a abrir nuestra cuenta y le vamos a dar en donde está ese más de colores. En este más tenemos diferentes opciones, carpeta, subir y vamos a darle escanear. Entonces automáticamente me va a habilitar una cámara. Yo tengo un texto acá que voy a escanear, tratar de que sea una muy buena toma. He hecho la toma, le voy a decir que sí, la voy a guardar. Ya miré la imagen, me gusta cómo está la imagen. Entonces le voy a dar acá arriba un nombre. Vamos a ponerle a este prueba, estoy marcándolo. Guardando el archivo, le doy a aceptar y le voy a dar guardar. Él me va a preguntar con qué cuenta de correo y a dónde quiero guardarla. Entonces se va a guardar con el nombre de pruebas, se va a guardar en mi cuenta de Gmail y se va a subir a mi carpeta mi unidad. Simplemente le voy a dar guardar. La estoy subiendo desde mi teléfono, como pueden ver. La estoy subiendo desde mi teléfono, una foto que acabo de escanear de un texto. La estoy subiendo a mi archivo de Drive. Me voy entonces, actualizo mi carpeta de Drive. Y podemos ver cómo ya se ha subido entonces la foto que he escaneado desde mi celular. Vamos entonces a pararnos sobre él, le vamos a dar clic derecho, le vamos a decir abrir con y vamos a abrirlo con un documentos de Google. ¿Listo? Él va a estar ahí un momento mientras convierte todo el archivo. Recuerden que estamos convirtiendo una foto. Hicimos un scan de una página, de un texto, de un libro y lo estamos convirtiendo a un documento de Google. Como pueden ver entonces acá, ya tenemos abierto un documento de texto. Lógicamente podrían haber algunos errores de ortografía, podrían haber diferentes colores, pero ya no es sino que nosotros hagamos la edición de lo que necesitemos o tomemos la parte que necesitemos. Pero esa imagen acabamos de convertirla en texto. Ya saben, es muy importante que para hacer el uso de esta herramienta se respeten siempre los derechos de autor. ¿Bien? Entonces ya todo dependerá del uso que queramos nosotros darle a esta maravillosa herramienta. Espero entonces les hayan sido de mucha utilidad este par de trucos que les enseñé. Ya saben, respetando los derechos de autor, escanear las hojas y convirtiéndolas en texto puede ser una herramienta muy útil. Nos vemos dentro de ocho días con más Enseño y Aprenda. Después de conocer lo que nos ofrece esta herramienta, vamos a ponernos al día con la información que nos tiene Steward, que en el episodio pasado nos enteramos que Imparciales estaba en el proceso de producción de un documental. ¿Cuál será la información para hoy? A continuación, noticias imparciales. Hola, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sección que se llama Noticias Imparciales. Como ya es costumbre, aquí podemos conocer los integrantes del colectivo que están desarrollando diferentes actividades en la asesoría y acompañamiento a los docentes a nivel nacional. El día de hoy nos acompaña un personaje bien especial del colectivo que se llama Betty Sánchez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Betty Sánchez Alcedo. Soy licenciada en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, Betty, tengo conocimiento que se está desarrollando un proyecto entre Imparciales y unos directivos y docentes del municipio de Balboa, aquí en el departamento de Ritzaralda. Cuéntanos sobre esto. Sí, actualmente estamos haciendo acompañamiento a la institución educativa Tambores de Balboa. Esta institución tiene diferentes sedes a lo largo del perímetro rural. Hicimos todo un diagnóstico de la población, una investigación, llamamos a los docentes, miramos cuál era la población a la que nos íbamos a dirigir con cada una de sus especificaciones. Pues tuvimos en cuenta que no todos los estudiantes tienen acceso a Internet, no todos los estudiantes tienen acceso a un paquete de datos o incluso a teléfonos celulares inteligentes. Entonces, a partir de ahí empezamos a pensar qué estrategias podrían ser convenientes para implementar con los profesores, cómo podríamos brindar ese acompañamiento a los docentes. Entonces, surgió la idea de generar un ciclo de conferencias o de capacitaciones para que los profesores pudieran aprovechar esas temáticas. Bueno, Betty, ¿y en qué consiste ese ciclo de conferencias que ustedes vienen desarrollando con ellos? Ese ciclo de conferencias se trata de, bueno, primero hicimos investigación o reconocimiento más bien de todos los contenidos digitales que tiene Imparciales en la página web y los demás. Luego hablamos de la radio en sintonía con la educación, cómo pueden los profesores aprovechar estas temáticas, aprovechar toda esta parrilla que el colectivo de Imparciales está ejecutando y está diseñando. Luego, entonces, vamos a ver herramientas de video, vamos a intentar enseñarles a los profesores a editar videos, a hacer las tomas y a compartir estos videos, ya sea por redes o por medios magnéticos. Después pensamos en estrategias educativas para generar movimientos, eso también es toda una teoría que una de nuestras compañeras va a enseñarle a los docentes a trabajar a partir de ello. Luego también estamos hablando de aprendizaje basado en proyectos, vamos a hablar con los profesores sobre esta teoría, ayudarles a que organicen de pronto sus habilidades o sus estudiantes a que trabajen por proyectos y ejecuten de manera transversal las asignaturas. Luego, entonces, vamos a hablar de entornos personales de aprendizaje, cómo organizar los entornos personales de aprendizaje y más adelante, para cerrar este ciclo de conferencias, vamos a hablar de la ética en la Internet, de la ética digital. ¿Tenemos un aproximado en números de docentes y estudiantes que se está impactando a través de esa estrategia que ustedes están desarrollando? Bueno, la población que estamos impactando, como les digo, son estudiantes, son personas que viven en las áreas rurales, que no tienen internet, en la mayoría de los casos, alrededor de 30 docentes estamos atendiendo, o estamos capacitando, o estamos acompañando. Los estudiantes son también alrededor de 200 estudiantes. Listo, Betty, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ustedes recuerden acompañarnos la próxima semana en una nueva emisión de Noticias Imparciales. Bueno, y ahora vamos a ir con la sección de Cineduca, donde hoy Jimena nos va a hablar de una de las series más vistas de los últimos tiempos, la cual es Black Mirror. Así que quedemos todos muy atentos para saber cómo podemos llevar esta serie a contextos académicos. Recuerden que nos pueden visitar en nuestras redes sociales para que nos cuenten qué tal les pareció, o si ya la conocían, cuáles son sus capítulos preferidos. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta sección llamada Cineduca, donde nos adentramos en el mundo cinematográfico con el fin de darle una mirada pedagógica. Bueno, la recomendación de esta semana tiene que ver con una serie inglesa llamada Black Mirror. Esta serie es bastante interesante, puesto que aborda varias temáticas de índole futurista que tiene que ver con las cuestiones éticas y morales de la tecnología en un futuro, que nos interesa bastante justamente en esta época abordar y reflexionar sobre esto. Probemos un poco de qué se trata esta serie. Black Mirror ha sido calificada por muchos como una joya televisiva imprescindible. Su formato y su estilo dan un paso al frente y nos sorprenden capítulo tras capítulo. Cada uno de sus episodios muestra con una cruel originalidad los peligros de la tecnología en la sociedad desde diferentes perspectivas. Con ese trasfondo crítico se exploran las diferentes caras de un mundo trágico, no muy alejado al nuestro, algo que nos excita tanto como nos irrita. Ahora bien, adentrándonos un poco más en el capítulo del que vamos a hablar en este episodio de Cine Educada de Imparciales es el que se llama Caer en Picada, puesto que no vamos a hablar de toda la serie en general, sino que nos vamos a centrar específicamente en este capítulo. Vamos a ver de qué trata. Encontramos una sociedad obsesionada por escalar posiciones en el ranking personal social a base de buenas valoraciones. Todos tienen un ranking personal de 1 a 5 estrellas, al más puro estilo de muchas de las actuales aplicaciones que existen para conocer gente, en donde puntúas del 1 al 5 a la persona que ves en la foto. Todos pueden votar a todos al cruzarse con ellos, todos son aparentemente felices y educados para conseguir dichas estrellas. Nadie se enfrenta a nadie, nadie es natural, pues lo importante es conseguir siempre ante cualquier persona 5 estrellas, en cada compra, en cada cruce de calle, en cada relación interpersonal. Tal vez veamos esta temática del control social mediado por las tecnologías como algo alejado de la realidad. Sin embargo, en China ya se están llevando a cabo varios proyectos relacionados con esto. Las innovadoras tecnologías que está utilizando China para combatir el coronavirus son controvertidas. Hay robots repartiendo la comida en los hospitales, cámaras de reconocimiento facial que controlan la temperatura de las personas y drones que vigilan que la gente cumpla con la cuarentena. El sofisticado y polémico sistema de vigilancia de China, utilizado para rastrear a sus ciudadanos, ha demostrado ser extremadamente eficaz durante la pandemia. En las zonas en cuarentena, los datos de localización de los teléfonos se utilizan para rastrear los movimientos de las personas y obligarlas a permanecer en su domicilio. Si un paciente decide romper la cuarentena, las autoridades recibirán una alerta. Como vemos, este tema del control social no es algo que esté muy alejado de nuestra realidad ni tampoco está proyectado a un futuro muy lejano. Sin embargo, acá no queremos darle una mirada apocalíptica ni alarmista a este tema. Más bien, queremos invitarlos a reflexionar sobre esto y también hacer que sus estudiantes reflexionen sobre el uso y la importancia que le dan a las redes sociales y a la virtualidad en sus vidas cotidianas, ya que gracias al confinamiento y a la crisis en la que estamos, pues está viviendo aún más el auge de las redes sociales, ya que es la ventana de cómo nosotros queremos que nos vea el mundo. Por eso hemos propuesto una serie de preguntas que nos gustaría analizaran y debatieran con sus estudiantes en sus momentos de encuentro. Bueno, ya con esto me despido. Espero haya sido de su agrado y sea de mucha utilidad para ustedes. Les recomiendo que sigan ahondando más en esta serie Black Mirror ya que sus capítulos son de temáticas diferentes, así que podrían encontrar más temas de qué hablar y recomendar a sus estudiantes. Es una serie bastante interesante, muy bien hecha, así que esta es mi invitación y esto es todo por ahora. Nos vemos entonces en una próxima emisión. Chao. Esperamos que estas series y películas les sirvan como herramienta para relacionar conceptos educativos con las interpretaciones que podamos obtener de estas. Es momento de dar paso a la sesión en la que nuestro amigo Imparcialito tendrá una nueva aventura. ¿Quieren conocer con qué se va a encontrar Imparcialito hoy? Esto es Navegadores de la Educación. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Navegadores de la Educación. Este es un espacio dedicado a buscar herramientas que le ayuden a los profesores y a los estudiantes en esta época de cuarentena, en esta época que los estudiantes están en sus casas recibiendo las clases. Me acompaña un amigo muy especial que siempre nos acompaña en todos los capítulos. Él es Imparcialito. Imparcialito, ¿cómo estás? Hola amigos, muy feliz de acompañarlos de nuevo. Qué bueno, Imparcialito. ¿Y qué vamos a buscar el día de hoy? El día de hoy buscaremos herramientas para que los profes almacenen información en la nube. Así es, Imparcialito. Entonces que te vaya muy bien en el viaje y me avisas cuando llegues. Chao, chao. Alejo, Alejo, ya llegué a mi misión. Imparcialito, cuéntame, ¿cómo te fue? Muy bien, encontré cuatro herramientas que le pueden ayudar mucho a los profes para almacenar información en la nube. La primera es WeTransfer. Esta es una de las aplicaciones más populares para compartir archivos y se basa en la transferencia de archivos por medio de la nube. La aplicación es totalmente gratuita y puedes compartir hasta 2 GB de información. Solo tienes que escribir el correo tuyo y el correo del destinatario y ya, puedes compartir los archivos que quieras. La segunda de ellas es Google Drive. Allí puedes almacenar 15 GB de información. La puedes compartir con otras personas que tengan correo Gmail. Además, puedes guardar documentos, hojas de cálculo y los archivos que quieras. Es muy completa para los profes que puedan compartir información con sus alumnos. Solo necesitas un correo Gmail y ya está. La tercera es Dropbox. Es una herramienta que permite tanto almacenar archivos como compartirlos de una manera fácil, rápida y segura. La puedes descargar en tu celular y también la puedes descargar en tu computador. Puedes iniciar cuenta con Gmail. Mail es súper, súper buena y es muy rápida. Puedes almacenar 2 GB de información y también pasarla a los demás. La cuarta es Mail Big File. Es una herramienta que permite enviar archivos hasta de 2 GB y 5 archivos diferentes en un mismo envío. Todo esto es totalmente gratis. Al igual que WinTransfer, para hacer uso de esta aplicación no es necesario registrarnos en la plataforma. Lo único que se necesita es el correo electrónico del destinatario y podrás enviar tus archivos sin ningún contratiempo. Es muy, muy, muy buena para todos los profes que le quieran enviar archivos a sus estudiantes o a sus colegas. Excelente, imparcialito. Gracias por compartir con nosotros esas herramientas que te encuentras en todos estos planetas. Entonces, para la próxima, espero que encuentres más herramientas y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Bueno, íbamos llegando al final de este programa, pero antes vamos a ir con la sección de Hablemos Con, donde hoy Paulette nos da un invitado muy especial que nos va a hablar desde un punto de vista humanístico referente a todos los cambios que hemos vivido con la virtualidad. Así que vamos con ellos. Hola, mi nombre es Paulette Bedoya y hoy en nuestra sección Hablemos Con estaremos con Juan Alberto Cardoso. Él es docente de Historia, filósofo y además es mayes en el urbanismo. Conversaremos acerca de los retos de la educación desde su campo humanístico. Hola, Juan Alberto. Gracias por acompañarnos en Imparciales TV. Cuéntanos cuáles son los retos de la educación virtual en esta época de COVID-19. Buenos días, Paulette. Bueno, respecto a los retos de la educación en tiempos del COVID, pues hay unos retos que son internos y otros externos. Respecto a los retos internos, podría identificar la disposición y la disciplina que tengamos cada uno de los interlocutores que estamos teniendo en nuestra sesión de clase. Es decir, cómo yo me dispongo anímicamente, internamente y epistemológicamente al momento de yo tener mi clase. La buena postura, prepararme, bañarme, eso es nada particular, pero bañarme, vestirme para la clase, entender que yo saber que al estar frente a la cámara es como si estuviera en un mismo salón de clase. Tener el celular apagado, no tenerlo aquí, no estar pendiente del WhatsApp. Entonces, es una cuestión de disciplina, de autocontrol, saber que la pantalla es como si yo tuviera al docente allá, al frente de un tablero. Y los que son externos a mí, un reto ha sido, por ejemplo, la posesión de un buen dispositivo o un computador que me permita abrir las plataformas de conexión y también la buena conexión que tenga en internet. En estos momentos, yo me he visto con dificultades con algunos estudiantes que no tienen buena conexión, no tienen el correcto computador. Entonces, esas son como las dos situaciones que yo planteo como lo más retador en estos momentos de pandemia. Juan Alberto, qué importante las reflexiones que nos estás haciendo acerca sobre el estado de ánimo y la disposición tanto de los docentes como de los estudiantes a la hora de dar y de recibir una clase virtual. Ahora, cuéntanos qué recomendaciones podemos tener para la enseñanza virtual. Bueno, respecto a las recomendaciones que pueda dar en el momento de tener una sesión de clase, sería algo que a mí yo he sentido con mucha frustración es a veces uno estar durante una hora, hora y media, hablándole una pantalla en negro, en donde no hay interacción. Entonces, desde mi disciplina, que es la historia y la filosofía, permitir la mayor cantidad de interacciones entre lo que es el docente y el estudiante que está al otro lado de la pantalla. Es decir, no solamente yo hablar continuamente una hora, dar un tema, sino que el estudiante también pueda interactuar, que sea una situación muy dialéctica entre docente y estudiante donde haya mucha conexión, que no simplemente el estudiante se siente o se acueste en su cama o en la sala a escuchar un montón de retahíla, sino que el estudiante se sienta comprometido a interactuar, a hablar, a preguntar, a levantar la mano, así sea de manera virtual. Entonces, eso es como la recomendación. Uno como docente permitir la mayor interacción posible. Si es posible que todos tengan sus cámaras prendidas, uno ver al estudiante también. El estudiante tiene la certeza de que uno como docente está ahí y ellos lo ven a uno, pero uno también ver al docente, al estudiante, perdón, verlo ahí, verlo sentado, tomando nota tal vez, interesado. Entonces, esa es como la recomendación que yo podría tener, una mayor interacción entre ambos. Bueno, Alberto, muchas gracias por compartirnos sus experiencias y a todos ustedes, muchas gracias una vez más por acompañarnos aquí en nuestra sección Hablemos con en Imparciales TV. Hasta aquí yo me despido respondiendo a la pregunta que nos dejó mi compañera Alejandra en el programa anterior. ¿Cuándo se inauguró la televisión educativa en Colombia y cómo fue este proceso? Pues resulta que para mediados de los años 60 en Colombia se transmitieron más de 270 programas de áreas como ciencias naturales, sociales, dibujo, entre otras. Sin embargo, en 1963 la televisión se quedó sin presupuesto. Un año después, para 1964, junto con el gobierno de Estados Unidos, reviven la televisión educativa. Para ese entonces, el ministro de Educación seleccionó a los telemaestros, se encargó de los contenidos de los programas, escogió los colegios y las escuelas en que se instalaron los receptores e instruyó sobre cómo utilizar la televisión educativa. Y fue así que con la ayuda de profesionales, técnicos y obreros, muchos colombianos se educaron con las teleclases. Recuerden que la televisión es una gran máquina contadora de historias por muchos años de más televisión educativa en Colombia. Hasta pronto. Gracias, Manuela, por toda esta información acerca de cómo llegó la televisión educativa a nuestro país. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy en este programa de Imparciales. Agradecerles por estar conectados con nosotros y también agradecerle al canal Mundo Visión por abrirnos este espacio para la educación. Recuerden que también nos pueden buscar en nuestro canal de YouTube para que revivan cualquier capítulo de este programa de Imparciales. Pero antes de irnos y como ya es costumbre, les vamos a dejar una nueva pregunta. El día de hoy es ¿cuándo llegó el Internet a Colombia y cómo fue este proceso? ¿Con qué fin llegó? Bueno, esta pregunta la vamos a responder en nuestra próxima misión. Así que estén todos muy atentos. Los estaremos esperando con muchísimas cosas nuevas para todos ustedes referentes a temas educativos. Así que hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!